Hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre del canal les traigo la review del capítulo 420 del manga de Boku no Hero Academia Así es en esta ocasión tenemos un episodio bastante polémico Ya que al parecer la pérdida de brazos de Dekus solo duró un capítulo Debido a que en este episodio gracias al poder de Eri estos han regresado O bueno van a regresar en unos minutos según lo que dice el episodio Pero bueno de cualquier manera ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno el capítulo 420 está titulado de Aizawa Ya que si podríamos decir que básicamente Aizawa es el protagonista de este episodio Explicándonos como fue capaz de llegar al campo de batalla Pero bueno ahora si comenzando con el capítulo se nos muestra un flashback De lo que ocurrió anteriormente con Aizawa y Present Mike Recordando que al parecer Kurohiri los transportó a algún lugar De esta forma se nos muestra un recuerdo en el que Kurohiri no dejaba de decir Yo soy un protector Ya que como recordaremos él tenía la tarea de proteger a Shigaraki Mientras observamos estos recuerdos alguien comienza a decir Despierta ¿Dónde estamos? Finalmente revelándonos que al parecer Aizawa, Present Mike y Kurohiri Se encuentran en una especie de isla en medio del mar A lo que Present Mike se enfurece sujetando a Kurohiri Mientras que dice que las comunicaciones han muerto Y que no tiene idea de que demonios está pasando actualmente Recordando en este momento las palabras anteriores de Kurohiri En donde él afirmaba que es el protector de Tomura Shigaraki Por lo que observamos que en esta ocasión Present Mike se encuentra furioso Diciendo En este momento vamos con Aizawa El cual tiene un recuerdo de una frase que Present Mike también le dijo a Kurohiri anteriormente Es decir Si tú no eres Shirakumo Entonces vete y solo déjanos sus memorias De esta forma observamos como Present Mike continúa gritando No deberíamos haberte dado el beneficio de la duda Nosotros no deberíamos haber confiado en esta cosa De esta manera ante la furia de Present Mike finalmente Aizawa interviene deteniéndolo Ya que menciona Yo puedo ver lágrimas Pero Present Mike se molesta Ya que dice que es un hombre y él no llora A lo que Aizawa le aclara que se refiere a Kurohiri Es decir Está viendo lágrimas en su rostro De esta manera Present Mike le responde Que eso no puede ser verdad Ya que simplemente debe ser la lluvia Esto debido a que Kurohiri ni siquiera tiene conductos lagrimales Además de que él es un Nomu Y simplemente lo separó de Shigaraki Ya que ellos le estaban causando muchos problemas Es decir Present Mike piensa que la única razón por la cual los transportó a ambos Fue para salvar a Shigaraki Que es su principal misión De esta manera Present Mike dice Nuestra prioridad principal es despertarlo Para que nos pueda llevar de regreso al campo de batalla Después de eso nosotros debemos acabar con él por el bien de todos A Aizawa Él solo ha estado obteniendo ganancias Tú deberías ya intentar olvidar el milagro que vimos en el Tartarus Nosotros tenemos 31 años Ya no somos más alumnos de segundo año de la UA Ante estas palabras observamos que Aizawa parece no rendirse Ya que ahora sujeta directamente a Shirakumo mientras dice Pero él murió como un estudiante de la UA Mientras que Kurohiri sigue repitiendo Yo necesito proteger a Shigaraki De esta manera una vez más Aizawa pregunta ¿Entonces por qué nos salvó? ¿Por qué mejor no nos dejó caer a nuestras muertes? Mientras Aizawa dice eso observamos que poco a poco parece que Kurohiri está reaccionando El cual comienza a preguntar ¿A quién? ¿Dónde? ¿Amigos? De esta forma mientras Aizawa sujeta a Kurohiri Este menciona Ese día en el Tartarus nosotros pusimos esencia blanca dentro de él Entonces nosotros lo mezclamos y él se rompió Pero no importa cuánto blanco podamos agregar El negro nunca va a poder convertirse en blanco Además el hecho de agregar más esencia negra fue por lo que despertó Ya que como recordaremos el momento en el que Kurohiri despertó una vez más Fue gracias a la intervención de Spinner A lo que continuando con Aizawa este menciona No lo entiendes Yamada Como maestros de la U a nuestros deberes guiarlos hasta que se gradúen Y ese precisamente es el origen de las mentiras De esta manera al decir tal frase observamos nuevamente un flashback de los tres amigos A lo que parece ser que finalmente Shirakumo ha despertado una vez más Ya que después de esto se escucha la palabra ¿Llamada? A lo que present Mike en este momento menciona Las memorias nunca se desvanecen Y bueno básicamente lo que podemos ver en este punto con respecto a Kurohiri Es que como dice Aizawa parece ser que Shirakumo nunca va a regresar a la normalidad Pero debido a que las memorias prevalecen Estas pueden ser activadas ya sea desde el punto blanco que sería Shirakumo O desde el punto oscuro que sería Kurohiri De cualquier manera parece ser que en este punto Aizawa pudo recuperar un poco más de las memorias de Shirakumo Y es por eso que él empezará a ayudarlos De esta manera observamos como Aizawa se comunica con su Koushi A lo que este le pregunta si está bien y dónde está Pero Aizawa rápidamente pregunta con respecto a Monoma Ya que sabemos que él era la clave para el quirk de borrado de Aizawa A lo que lamentablemente su Koushi le dice que él recibió un golpe en la cabeza Y que justamente en este momento está a punto de recibir tratamiento médico De cualquier manera Aizawa dice Entonces envíame las coordenadas de cada héroe que todavía pueda pelear No importa el campo de batalla Ante esto su Koushi se sorprende porque dijo coordenadas A lo que menciona eso significa Y Aizawa simplemente dice que sí Ya que en efecto han recuperado una vez más el poder de Kurohiri De esta manera ahora observamos a Aizawa llegando al refugio donde se encontraba Ectoplamps A lo que este rápidamente le pregunta cómo es que se encuentra en este lugar Pero Aizawa lleva muchísima prisa diciendo Kurohiri se está moviendo una vez más Él se encuentra esperando afuera del refugio Por favor trae a todos los héroes que anteriormente estaban a cargo de proteger a los civiles De esta forma Ectoplamps pregunta sobre Kurohiri Diciendo que si ahora está de su lado A lo que Aizawa lo confirma pero también menciona que no sabe cuánto tiempo puede durar esto Es por eso que tienen que apresurarse De esta manera observamos cómo todos se sorprenden con estas palabras Y rápidamente vemos la aparición de Dead Arms El cual menciona que si serán capaces de trasladarse al campo de batalla principal Por lo que si es así él quiere ir a ayudar Además de que también vemos una aparición bastante importante Que es Astro Básicamente el personaje protagonista del manga anterior de Horikoshi La verdad es que una excelente referencia Pero bueno en este punto Astro menciona Yo también Tal vez no soy muy famoso pero también soy un héroe Déjenme pelear de su lado La verdad es que me encantó el guiño de tal vez no soy muy famoso Obviamente esto hace más referencia a ese manga De cualquier manera ante las propuestas Aizawa simplemente dice Entonces acompáñenme a la puerta principal De esta manera ahora vemos a uno de los civiles El cual comienza a quitarse la playera Y menciona Por favor tómenla y dénsela a un héroe que se encuentre herido De esta forma observamos como el resto de personas siguen a este chico Y comienzan a darle más ropa a Eraser A lo que este simplemente dice gracias La verdad es que no sé que tan útil podrá llegar a ser la playera Pero en el fondo si observamos que algunas personas tienen vendas, agua y otras cosas para primeros auxilios La verdad es que al menos eso si parece un poco más útil que la playera De cualquier forma supongo que la intención es lo que cuenta Y lo que Horikoshi quiere mostrarnos en este punto Es como las personas se sienten involucradas en esta batalla Ya no sienten que es responsabilidad absoluta de los héroes salvarlos Sino que ellos también tienen que contribuir de alguna forma Y esta es su manera de expresarlo La verdad es que esta es una escena bastante importante De esta manera ahora comenzamos con una explicación que nos dice Que casi todos los campos de batalla habían terminado para este punto Y además de que todavía había héroes que podían pelear El único campo de batalla que todavía seguía en acción era el Estadio Nacional de Takoba Donde se encontraban peleando contra un prisionero del Tartarus El cual se especializa en pelear contra grandes grupos de enemigos Es decir Gashly el Bebé Árbol Así es observando como al parecer tiene la capacidad de crear ejércitos de cuerpos artificiales En donde una gran cantidad de héroes se encontraban atrapados por la situación Además de que podemos ver que precisamente aquí era donde se encontraban anteriormente Zero, Sugarman y Tailman Los cuales como recordaremos en el capítulo anterior llegaron para apoyar a Deku De esta forma ante la situación observamos que finalmente los refuerzos han aparecido Ya que mediante los portales una gran cantidad de héroes aparecen para ayudar y ponerle fin a este campo de batalla A lo que ahora vemos una escena totalmente espectacular de Aizawa El cual menciona Iniciando la fase 3 Operación divide y conquistarás La verdad es que algo que debo reconocer es que ver a Aizawa como el líder de los héroes en este punto me pareció sencillamente épico Aizawa si que es God Y bueno una vez que vemos como se solucionó todo en el campo de batalla Ahora si regresamos con Deku sin brazos a la batalla principal Donde nos encontramos con el mismísimo All for One el cual se encuentra frente a Deku Y observamos como una enorme cantidad de portales comienza a aparecer frente a él Ya que si Horikoshi quiere repetir nuevamente la escena de Endgame Pero bueno tal como sucedió antes parece ser que All for One ignora completamente a todos Mientras que se dirige a Deku para decirle ¿Te has convertido en un Quirgless? A lo que Deku intenta comunicarse con Aizawa Pero este rápidamente le dice No te muevas ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que perdiste el brazo? A lo que Deku le responde No estoy seguro Ya que pasó dentro de nuestras mentes De esta manera observamos como Deku comienza a analizar la situación Sin comprender que es lo que ha pasado Ya que menciona All for One fue completamente consumido por Shigaraki Cuando estábamos peleando contra All for One en la U aflotante Él se mantenía hablando acerca de que tenía que suprimir a Shigaraki Y completar la fusión Pero eso a final de cuentas no pasó Yo no tengo ninguna duda de que All for One fue absorbido y dejó de existir Cuando yo golpeé el núcleo de Tenko Él también debería haberse desvanecido Entonces ¿Quién es este tipo? Y bueno la verdad es que la deducción de Deku me parece bastante interesante Ya que como él lo menciona Se supone que anteriormente Shigaraki había consumido totalmente a All for One Y la única manera que este tenía para regresar Era si se lograba fusionar con su otra mitad Que fue destruida antes de lograrlo Por lo que en este momento una vez que Deku alcanzó el núcleo de Tenko Técnicamente All for One también debería haber sido destruido Pero sorprendentemente esto no fue así Y supongo que más adelante se nos va a dar una explicación al respecto de cómo fue que logró sobrevivir De cualquier manera hay que recordar que el quirk original de All for One se encontraba en Shigaraki Así que eso podría tener algo que ver Y si algo debemos decir es que la planificación de All for One es una completa locura Pero bueno una vez que escuchamos el análisis de Deku Ahora si continuamos con la situación Ya que observamos un flashback del refugio Donde Eri se acerca a Izawa para decirle Yo sé que ustedes no me dejarían ir a un lugar tan peligroso Es por eso que quiero que tomes esto y se lo lleves a Deku-san Observando que Eri se había arrancado su propio cuerno Una verdadera locura por parte de Eri De esta manera Izawa se sorprende Diciendo que cómo pudo hacer eso y que fue demasiado peligroso A lo que Eri confirma que recibió ayuda de alguien Por lo que Izawa rápidamente regaña a Ectoplamps Y este se disculpa Pero menciona que sin embargo Esa chica aprendió tanto caminos racionales como irracionales Todo siendo el ejemplo que a Izawa y Deku le han dado De esta manera Eri continúa diciendo Desde que yo supe cómo mis poderes funcionaban Yo sabía que mi cuerno debería ser capaz de hacer el trabajo Ya que sigue siendo parte de mí De esta forma Aizawa continúa muy molesto Diciendo que esto es demasiado arriesgado Y que incluso podría dañar su quirk A lo que Eri está totalmente decidida a continuar Ya que menciona con lágrimas en los ojos Yo quiero cantar Yo quería hacer lo mismo para ayudar a All Might y a Katshan Pero no pude Sensei, Deku y los otros me permitieron tener buenos tiempos Por lo tanto cuando esta batalla termine Yo cantaré para ellos Yo sé que no es mucho Pero por favor déjame pelear también Regresando ahora sí al campo de batalla principal Donde se nos muestra cómo Aizawa le clava el cuerno de Eri En el hombro a Deku Mientras que observamos una plática de Ectoplamps y Aizawa En donde Ectoplamps menciona Ella no tiene suficiente energía Por lo que no será tan eficiente El proceso de rebobinado será aún más lento Debería tardar alrededor de 2 o 3 minutos Ya que sí después de decir esto Observamos un escenario brutal Y es que parece ser que Deku finalmente está recuperando sus brazos Así es, un capítulo pudimos tener a Deku sin brazos Pero en este episodio Horikoshi se arrepiente Y ya se los está regresando gracias al poder de Eri Ya daré mi opinión más adelante De cualquier forma después de empezar el rebobinado Observamos como Aizawa dice No mueras hasta que la escuches cantar Por otro lado una vez que Deku está recuperando sus brazos Observamos como de los portales que se habían generado frente a All for One Comienzan a salir una gran cantidad de héroes que mencionan Yo sé que no soy el único que está completamente exhausto Pero sabiendo que Midori ya está haciendo lo mejor Es suficiente para que mi cuerpo se mueva Terminando el capítulo con la frase Ellos se ponen en el camino de All for One Revelándonos a varios personajes de la clase 1A Entre otros muchos héroes Que aparecen a las espaldas de Deku Para ayudar y enfrentarse contra All for One Siendo de los más resaltantes Mineta, Momo, Kaminari, Shoji y Koda La verdad es que debo reconocer que la pose de Mineta Se ve realmente espectacular e intimidante Incluso parece que perdió un ojo O está dañado o algo por el estilo Pero Mineta God se ve tremendamente espectacular Hasta yo siento que se va a bajar a All for One de un puñetazo La verdad es que esta escena me encantó Pero bueno ahora sí de esta manera finalmente terminamos el episodio Y es hora de comenzar a analizar muchos aspectos del capítulo Ya que obviamente como dije esto va a desatar muchísima polémica De primera instancia creo que toda la parte de Kurohiri tiene muchísimos sentidos Se trabajó durante gran parte de la obra E incluso se mantiene el hecho de que Kurohiri no podrá regresar a la normalidad Es decir simplemente pudieron despertar temporalmente a Shirakumo En ese aspecto la verdad es que no tengo ninguna queja Las cosas se complican demasiado en el momento en el que se curan los brazos de Deku Ya que sin duda alguna este era un castigo bastante interesante para Deku en capítulos anteriores Ya que nos mostraba las consecuencias de las decisiones que él había tomado Y obviamente él tenía que asumir estas consecuencias y aceptarlas para seguir adelante Obviamente creo que la gran mayoría sabíamos que Deku recuperaría sus brazos tarde o temprano Pero a mi parecer Horikoshi lo hizo demasiado rápido Estoy consciente que dijeron que va a tardar 2 o 3 minutos para recuperarse completamente Pero en este punto al final del capítulo ya vemos que los tiene prácticamente recuperados Así que no sé si esa va a ser una restricción muy grande Honestamente para algo prepararon el estilo de batalla de Deku con las piernas Yo creí que eso era lo que iba a salir a relucir en los próximos episodios Es decir Deku peleando con ese estilo que tanto practicó en alguna ocasión Y sin duda alguna entiendo las quejas al respecto de esto Ya que no podemos tener ninguna consecuencia real porque Horikoshi lo corrige al instante Yo habría preferido que algunos capítulos pasáramos con Deku sin brazos O tal vez que ni siquiera pudiera recuperar ambos brazos Tal vez solo uno era suficiente Pero bueno decisiones de Horikoshi Por otro lado también uno de los factores más importantes es la manera en la que Deku es curado Ya que precisamente hace pocos episodios se nos dijo que Eri no tenía suficiente poder Como para usar su Quirk Pero ahora parece ser que ya puede hacer algo Directamente podemos justificar esto debido a la pregunta que Aizawa hace en un principio Es decir cuando le dice a Deku cuánto tiempo ha pasado desde que perdió sus brazos Ya que probablemente debido a que había pasado muy poco tiempo con respecto a la pérdida de sus brazos Era mucho más sencillo curar a Deku que por ejemplo curar a Aizawa El cual ya lleva mucho tiempo con esa herida De cualquier manera creo que donde si se complica toda la situación Es en el momento en el que Eri se arranca el cuerno Diciendo que ella sabía que si se lo arrancaba Directamente con esto podría curar a alguien La verdad es que esto si fue algo muy extraño y conveniente Creo que tomando en cuenta que teníamos los portales a disposición Era mucho más fácil si es que no querían arriesgar a Eri por ejemplo Pues llevar a Deku hacia ese lugar para que Eri lo curara Así no tendrías que inventarte esa nueva cualidad del quirk de Eri En el cual el cuerno también podía curar Aunque si soy honesto la verdad es que esta manera de curar a un personaje Me suena mucho más lógico que lo que pasó con Bakugo Ya que si la carta de Headshot me pareció una completa locura Y bueno en este caso podría llegar a aceptarlo de Eri Además de que siempre supimos que estaba ahí Pero como dije justamente en capítulos anteriores Nos había dicho Horikoshi que no podía curar a nadie Pero bueno independientemente de todo yo también siento que fue bastante anticlimático Regresarle los brazos a Deku justo al siguiente capítulo Pero bueno decisiones de Horikoshi a final de cuentas Y bueno hablando sobre All for One La verdad es que aquí si se complican las cosas Ya que pareciera ser que el ser que está dominando a Shigaraki No se si sea el propio All for One Tal vez podría ser algo más oscuro y siniestro Pero habría que ver como funciona todo esto Además de que también quiero ver que es lo que es capaz de hacer Al enfrentar a todos estos héroes a la vez Ya que supongo que Aizawa se va a encargar de quitarle sus quirks Por lo que solo podrá pelear de manera física Y vamos a ver si Momo es capaz de generar una estrategia lo suficientemente buena Como para parar a All for One La verdad es que parece ser que a partir de aquí la batalla se va a poner mucho más intensa Y vamos a ver si vemos algunas bajas por parte de All for One Ya que honestamente hay personajes muy débiles Que podrían ser acribillados de un solo golpe Pero honestamente no se si Horikoshi tenga el valor Ya veremos que es lo que sucede De cualquier forma también hay que recordar que Deku tiene las brasas del One for All Por lo que una vez que se recupere después de estos 2 o 3 minutos Tal vez él también entre en la batalla a máxima potencia Y bueno vamos a ver como es que Horikoshi decide resolver toda esta situación Aunque como ya todos sabrán tendremos una semana de descanso Por lo que habrá que esperar Pero bueno ahora si ya con esto dicho terminamos el video Pero antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a los dioses Y también voy a leer algunos comentarios que nos dejaron los miembros en el video anterior Ya que Rain505 nos comenta En efecto no tuvo el valor de dejarlos sin brazos Y tras de eso Deku no aprendió nada Y sigue de necio con salvar a Shigaraki Y bueno la verdad es que yo también tengo esa misma queja El hecho de que sus decisiones no tengan consecuencias La verdad es que no me cuadra Incluso me gustaría ver a Deku que sin brazos quiere seguir salvando a Shigaraki Eso si haría ver que Deku acepta las consecuencias Pero a pesar de todo su mentalidad jamás va a cambiar De cualquier manera también Sibro nos comenta Aclaración de lo de Eri En realidad no tenía energía como para rebobinar a un herido Con ya tiempo de haber recibido el daño Pero como Deku perdió los brazos hace como 5 minutos La energía apenas si es suficiente para curarlo El quirk de Eri recupera en base al tiempo de heridas Sin importar la gravedad Excelente aclaración Justo como comenté anteriormente Es mucho más fácil curar a Deku Que por ejemplo curar a Izawa y sus heridas Que ya tienen mucho más tiempo Y bueno por último Alex Gamer nos comenta Horikoshi devuélveme mi desesperación Así es aquí aplica mucho el meme de lloré por ti Sentí la pérdida de tus brazos Y bueno parece ser que ya todo está solucionado Maldita sea Pero bueno ahora si de esta forma terminamos el video Y sin nada más por añadir Adiós ¡Si te saludo! Y listo! ¡Si te saludo! ¡Si te saludo! ¡Suscríbete al canal!